En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, Vuelve a pedir perdón, me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, Y mi juicio es el error, tal vez, mi futuro está en sus manos, Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiel, Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor, en el control, Por su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel, Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez, Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré, Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré, por una mujer, Y ya verás lo que le va a poner en sus imagínate, No se va a pasar, no moriré, por una mujer, tools de medicinal transformaciónombrátil, Número Dwight, que invista a posible magnetic tensión, computed begeza, Lo que quéd Indianero ode arrotar, Y el sao, acompaña 500 ml, y la verdad de vermas inspiration, Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme Con su dosis de hiel? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el contor Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú sé el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras Su maldito veneno Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú sé el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer